Tiene que ver con un gran laburo que hace la Fundación Fundacore. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica a Pamela, que es su presidenta, porque este miércoles 28 van a estar haciendo una gran venta de tapitas y con todas esas tapitas que juntaron, que son 14 toneladas, ¿escuchaste cuánto? 14 toneladas, con todo eso van a estar comprando equipamiento de alta complejidad para nuestro Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Vero Sarasola te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vero. Qué hermosa presentación, me encantó. Ay, bueno, no, hermoso todo el laburo que hacen ustedes. Yo presento nada más. Ustedes son los que le ponen el pecho, corazón y vida, como digo yo, y el alma a todo este gran trabajo que hacen. Sí, la verdad que estamos muy contentos de esta venta, porque bueno, es la primera que hacemos en el domicilio en el que estamos. Nosotros hace un año exactamente nos estábamos mudando a Diagonal 80 y una mudanza nos implica que la gente se vuelva a acostumbrar al nuevo espacio físico, cambian los puntos de recolección. Nos agarró pandemia, entonces bajó la recolección de tapitas y tardamos un año en juntar y tenemos más de 14 toneladas, más de 14 toneladas. La verdad que cuando hicimos el pedido de que nos faltaban tapitas, empezaron a quedar tapitas de todos lados, no entendíamos qué estaba pasando y bueno, llegamos a la cantidad que se necesita para llenar el chasis y acoplado, ¿no? El cañón con el acoplado. Así que, bueno, mañana sabremos cuántos kilos entran y estamos más que ansiosos, porque es una felicidad enorme por todo lo que trabajamos, pero sobre todo por la solidaridad de la gente, ¿no? Porque nosotros podemos tener muchísimas ganas de trabajar, pero es una ayuda de los puntos de recolección, de ustedes, los medios que difunden, de la gente que se acerca, que junta. No podríamos lograr los objetivos pactados. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se puede hacer para seguir colaborando siempre con Fundacone? Porque ahora ustedes van a vender esto para recaudar los fondos que se necesitan para poder ayudar al hospital, pero me imagino que terminan esta campaña y arrancan una nueva. No, 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 no. La gente que siga juntando tapitas, por favor, porque es el ingreso más fuerte que tenemos nosotros para poder comprar un equipamiento. La gente que está escuchando, bueno, nosotros estamos en el año 80, número 414, esquina 16. Abrimos los sábados, pero ¿por qué? Me pregunta. Pues somos todos voluntarios, trabajamos todos gratis y el sábado es cuando los podemos juntar para recibir tapitas y seleccionar la mercadería. Si no, que se comuniquen con las redes sociales y les acercamos un punto de recolección. Qué buena onda eso, qué buena onda. Bueno, repíteme entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros estamos los días sábados en Diagonal 80, número 414, esquina 116. Hay gente que está escuchando y dice, yo los sábados no puedo, me queda lejos. Bueno, no importa. Que nos manden un mensajito privado, porque si no, en las comunicaciones a veces se nos pierden, un mensaje privado a Facebook Fundacore o a Instagram Fundacore LP. Entonces nosotros les acercamos puntos de recolección en encenadas, en los tolmos, en los hornos. Hay por todos lados. Hay uno que está a la vuelta del hospital de niños, que le queda bárbaro a todo el mundo. Entonces, bueno, eso es para facilitar la tarea de los demás y después uno de los voluntarios pasa por un solo lugar, recoge todo y va a Diagonal 80. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que se pueda hacer esto, qué bueno que la gente siga colaborando. Vamos a seguir juntando también, así vos sabés que siempre, Pamela, disponés de este espacio para que, nada, para difundir, para seguir ayudando y es tan importante el laburo que hacen, sobre todo, viste, cuando hay un Estado, yo no digo que tenemos un Estado ausente, pero sí cuando el Estado nos llega con todo lo que tiene, siempre que haya fundaciones como a la que vos pertenecés, es tan importante para nuestra sociedad y sobre todo para nuestro hospital de niños. Lo que pasa es que también soy mamá de un paciente operado, no es que soy solo presidente, porque es lo que yo digo, si puedo renunciar yo a Fundacore y viene otra persona, pero lo que he vivido como mamá de un paciente, que estuvimos siete meses internados, mi hijo tiene tres cirugías en su corazoncito, uno vive las cosas desde adentro, ¿no? Entonces, mientras nosotros estuvimos, faltaron una estufa, faltó sábana, faltaron cosas. A veces es como me dicen, pero ¿no te parece que eso tiene que ser obligación del Estado? Está bien, nosotros pasamos por un montón de partidos políticos de presidencia, si Fundacore sigue estando, no me sirve de quedarme de brazos cruzados, porque la verdad que si me quedo de brazos cruzados quejándome no hacemos nada, y lo único que buscamos nosotros es el beneficio de los chicos. Nosotros cuando compramos un respirador, instrumentar quirúrgico, también facilitamos la tarea de los médicos y terapistas intensivistas, de cardiólogos, cirujanos, pero el tema de facilitar la tarea es por el bien de los chicos, es que los chicos tengan un respirador, que si hay un corte de luz, tengan la batería adecuada con la cantidad de horas que se necesita, que se rompa una puerta de blindex y que no corre el riesgo ninguno de los chiquitos, de que esté la seguridad del servicio, estamos nosotros en forma inmediata para colaborar. Me han preguntado también, que quiero aclarar esto, ¿por qué no estamos publicando objetivos? Antes Fundacore se destacaba en decir, bueno, vamos por esto, por un respirador, vamos por un electrocardiógrafo. No podemos publicar objetivos porque todo está... Porque funciona la plata que junten, claro. No, pero más allá de esto, las cotizaciones se hacen en el momento ahora, ¿no? Ah, claro. Entonces, exacto, y no solo la cotización, sino que también hay problemas con la entrega de los mismos. No, no, y además tenemos un problemita de importación importante también. Exacto, entonces por ahí me dicen, no, ahora en vez de, no sé, un millón doscientos se sale un millón seiscientos, y Fundacore no tiene ese dinero. Entonces, en el momento que decimos, tenemos esto, bueno, hablamos con la jefa de terapia, Claudia Pedraza, bueno, Claudia, tenemos esto, ¿qué podemos comprar con esto? Porque ahora tampoco podemos decir, bueno, guardémoslo para otra venta porque se nos devalúa la plata y no podemos comprar nada. Estamos complicadísimos con el tema de las compras. Por eso no estamos publicando objetivos, sino que publicamos directamente la compra. Como pasó con el ecógrafo, que lo hemos pagado en noviembre del año pasado, el ecógrafo, y se entregó el marzo de este año. Claro, claro. Entonces no puedo publicar que compramos algo cuando por ahí la empresa me dice, no hay disponibilidad y tenemos que devolver el dinero. Queda mal la fundación, no queda como muy prolijito. Entonces, bueno, vamos, este, de acuerdo, el día a día vamos viendo qué es lo que se compra. O por ahí se necesita algo que el Ministerio de Salud, Dirección, ya lo abastece, y bueno, sacamos eso de lado y compramos otra cosa, ¿no? Por supuesto, porque todos los pedidos que nosotros recibimos de la terapia, esos pedidos también se gestionan por otros lados, y por ahí lo abastece primero Dirección, el Ministerio de Salud o Cooperadora, y a nosotros nos informan, mira, Pame, ya se compró esto, entonces en vez de esto vamos a comprar tal cosa. Y así estamos. Pamela, te agradezco, pero no solamente por habernos atendido, sino por el enorme, enorme, enorme trabajo que hacen todos los días, porque es el laburito de hormiga, es el que hacen ustedes todos los días, un poquito, un poquito, un poquito, y desde ya decirte que siempre, bueno, ya hemos hablado en muchas oportunidades, que siempre en cada radio donde yo esté vas a tener un lugar para difundir todo lo que hace Fundacore, que es un montón. Y siempre dispuesta a contestarme, así que nada, te súper agradezco, y quiero agradecer porque en el día de mañana, porque no es una venta solo de tatitas, vamos a contar con la presencia de control urbano para facilitar la carga y la seguridad de todos, el personal de Fundacore, de los autos, va a estar la gente de Defensa Civil ayudándonos con el pase de mano de bolsas, porque son nada más y nada menos más de 1.400 bolsas. Ay, es un montón, Pamela, es un montón. Sí, Defensa Civil, le quiero agradecer a Martina, que siempre me contacto con ella y ella dispuesta a siempre ayudarnos. Bueno, obviamente el personal de Fundacore, hasta la balanza pública, el dueño de la recicladora, que no tiene una paciencia, que yo no puedo contarles, porque le digo, tal día te mando el camión, no sé cómo vas a hacer, pero te mando las 14 toneladas. Bueno, para, te acomode un poco, me dice, porque... Y, por supuesto, que lo más importante, la empresa de camión, no voy a dar la marca, el nombre de la empresa, que ellos son los que hace más de 8 años nos donan el viaje desde La Plata hasta Isidro Casanova, donde está la recicladora, porque sería un costo enorme para la Fundación poder pagar. Y la verdad que todas las personas que me comunico para realizar todo esto, en ningún momento me ponen un pero, no podemos tal día. Siempre ellos se acomodan para que Fundacore pueda realizar la venta. A los medios que nos difunden, así que, bueno, más que agradecido con todos ustedes. Esto es un equipo de trabajo, Fundacore, la sanidad de la gente, ustedes de las empresas, en fin, todos llegamos a ayudar al hospital de niños. Por supuesto que sí. Pamela, te mando un beso enorme y mañana seguramente estaremos cubriendo ahí toda la actividad que van a estar realizando por las tapitas. Hay una emoción que está todo, las chicas están decorando todo el lugar, todo el lugar. Ahí estaremos entonces. Pamela, te mando un abrazo enorme y que tengas un gran martes.